Escuché a viejita santa, la que siempre me inspiraron Escuché a viejita santa, la que siempre me inspiraron Escuché a tu hijo adorado, que tan alegre te canta Como una voz acrosanta, te canto esta versación Y no pierdo la ilusión, si un día reunirme contigo Para que así estés conmigo, madre de mi corazón Para que así estés conmigo, madre de mi corazón Con cariño Tuyo es el corazón mío, lleno del más puro amor Aunque no estés en calor, y yo me fuera de frío Si tuvieras el gocío, cayendo en esta pasión En nieve que sin razón, nos quiere eslizar el alma Pero yo con tanta calma, te llevo en mi corazón Escuché a viejita santa, te llevo en mi corazón Un abrazo a todas las madres del mundo Las que estén aquí, las que estén en Puerto Rico O en todo el mundo Y las que estén marcadas por el Señor En estas tierras miedo ofrecen Yo grito en toda garganta Aquí el gallo no nos canta Ni los copias y amanecen Ya las plantas nos florecen Con esa vegetación Yo distingo esta ocasión De justicia y desespero Y es por eso que te quiero Madre de mi corazón Y es por eso que te quiero Madre de mi corazón Que ese cuarto que se oiga, mi gente Un bonito paso para los músicos Que se oiga, que se oiga Arriba, arriba esa mano Gracias, gracias Y buen provecho Y esto por aquí es Brenton Saludos a todos Páselo bien Que linda se ve esa bahía Me crié cerca de un río Allá hay curago Cerquitito así Algo así Que rico, verdad que sí Ahora es un peligro Ahí como río Ahora es Puerto Rico Lo hago, pero lo hago Espero que no se ve Ya que me voy despidiendo Pido a Dios con plenitud Pido a Dios con plenitud Ya que me voy despidiendo Pido a Dios con plenitud Que te des suerte Que te des suerte y salud Aunque llores en tu piel Vivo la vida sufriendo En la desesperación En la desesperación Igual que en una prisión Hoy yo me encuentro cautivo Pero quizás me habías vivo Madre de mi corazón Pero quizás me habías vivo Madre de mi corazón Madre de mi corazón Madre de mi corazón Madre de mi corazón